Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no sólo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Y al recorrerlo se puede gustar y ver qué bueno ha sido el Señor. Al regalarles tan inmensa variedad de flora, fauna, en sus selvas lluviosas, igual de exuberante es su cultura. Y lo más importante, Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes. Hombres y mujeres de espíritu acogedor y bondadoso. En la diversidad está la riqueza. Ayer y hoy posamos la mirada en las diversas etnias habitantes de las zonas más lejanas, los campesinos. La detenemos en los más débiles, en los que son explotados y maltratados, aquellos que no tienen voz porque se les ha privado de ella o no se les ha dado o no se les reconoce. También detenemos la mirada en la mujer, su aporte, su talento, su ser madre en las múltiples tareas. Colombia necesita la participación de todos para abrirse al futuro de la esperanza. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona e hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Y gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Una bienvenida al Santo Padre y a la vez que recibamos su santa bendición. Desde el campo nosotros lo recibimos con los brazos abiertos y bienvenido, bienvenido a nuestra tierra. Bendiciones. Qué alegría tenerlo aquí, que consigo viene una paz estable y duradera para este país que tanto lo merece. Que tenga éxito en su misión. Todos unidos lograremos la paz. Gracias por venir a Colombia. Pedirle miles y miles de bendiciones para poder continuar con este trabajo tan importante que es para sacar nuestras familias y nuestro país adelante. Darle la más cordial saludo de bienvenida a su santidad el Papa Francisco como peregrino de paz y esperanza a nuestro territorio colombiano. Sabemos que la venida de su santidad el Papa va a ser un aporte importante para la paz y la reconciliación del pueblo colombiano. Manifestarle que los pueblos indígenas también somos gestores, somos constructores y aportamos a la paz de nuestro país colombiano. Gracias por visitarnos. Estamos unidos en oración porque en el campo necesitamos la paz. Estamos con él en sus oraciones y le pedimos que nos traiga mucha fortaleza y mucha paz para Colombia. Gracias por ese mensaje de paz, por pedirnos que no perdamos ni la alegría ni la esperanza. Ese mensaje que todos los campesinos grabaremos en nuestro corazón, sobre todo ahora que estamos dando los primeros pasos para volver a sembrar la paz en nuestros campos y nos estamos acercando cada día más hacia la reconciliación. No queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más. Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz. Gracias, campesino. La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo.